de los partidos de oposición le pidieron hoy al presidente Gustavo Petro respeto por los órganos de control, la rama judicial y los medios de comunicación. La totalidad de los representantes de los partidos de oposición en la Cámara emitieron un comunicado en el que expresaron su preocupación por los esfuerzos para deslegitimar y habilitar las ramas legislativa y judicial. En el que le solicitamos el respeto por la independencia de poderes, no puede el Ejecutivo en Colombia seguir enviando mensajes equivocados que pretenden limitar la actividad de la rama judicial, como tampoco lo puede hacer a través de mensajes limitar la actividad de los órganos de control, como la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. También llamaron la atención sobre la falta de garantías para el ejercicio de la libertad de prensa en Colombia. Le pedimos al gobierno nacional el respeto por la libertad de prensa y el ejercicio periodístico de todos los medios de comunicación. Han sido a través de la historia los medios de comunicación los que ejercen el control social al poder del Estado. Finalmente, advirtieron que las declaraciones del presidente acercan al país a un modelo autoritario y al debilitamiento del sistema democrático. de la actualización del porque Бый Fisher se ha estudiado por la elección Gracias.